Montado en mi bula negra Entrando por el sudeste Rosario de la frontera Betán y General Güemes Cantando llegué hasta Salta Desandando fruta nueve Cruzando por las montañas Y los cerros de la puna Con moneda ya de plata Se asoma bella la luna Noche de un millar de estrellas Paisaje que es mi fortuna Salta, salta, salta Mi corazón de alegría Y canesta zamba alegre Nacida como poesía Salta mi linda salta Porque hoy te siento tan mía Bolivia y Jujuy al norte Chaco, Paraguay y Formosa Tocumán, Santiago al sur Cantamarca y Chile al oeste Selva, sierra, monte y valle Y una postal bien agreste Río, viernas, arenales Vaqueros están allí Bañando tu alma de aguita Bella mujer calchaquí Te dejó mi juramento Volveré a cantarte a ti Salta, salta, salta Mi corazón de alegría Y canta esta zamba alegre Nacida como poesía Salta mi linda salta Porque hoy te siento tan mía Salta Salta, salta, salta